¡Suscríbete al canal! Hoy, concéntrese acá en esos 60 minutos con nosotros. Tenemos mucho que compartir, qué aprender, por supuesto, puesto que esto es un programa para enseñar, para mostrarles y capacitarles a ustedes a través de la pantalla de su televisión. Así que quédense con nosotros a disfrutar este primer segmento. Muy buenos días, amigas. Bienvenidos a este su programa Mujeres del 2000, hoy con una idea más que les traemos con mucho gusto. Les voy a presentar un angelito que elaboré a base de una botella de litro y medio desechable, como hicimos los faroles la vez pasada. Entonces, ahora vamos a realizar lo que va a hacer un angelito. Vamos a necesitar una botellita de litro y medio. Pueden hacerla del tamaño que ustedes gustan, puede ser de litro y medio, puede ser dos litros, o puede ser la de 600 GL, que les va a quedar igual. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a medir el alto de la botella, trayéndolo de la base de acá hacia abajo, totalmente hacia abajo. Entonces, lo que nos mida esto acá, nosotros vamos a cortar un cuadrado en guata delgada. Pueden usar la guata delgada o pueden usar la guata gruesa. Una vez que yo ya tengo listo mi cuadrado, vengo a forrar la botella. Esto lo hago con el fin de que me quede mejor terminado y mejor el acabado que se le vaya a dar a la botellita. Ven que simplemente nada más me dé el alto y me cubra el contorno de la botella. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ponerle unas puntaditas, iniciando de abajo hacia arriba. Nada más, agarran, presionan aquí las dos y vamos a pasarle como un estilito de hilván, cogiendo las dos cuadritos de la guata. Una vez que yo ya tengo esto cosido hasta arriba, vamos a darles las medidas de lo que va a ser el vestidito. El vestidito en el de la muestra viene con raso y viene con organza. Si ustedes quieren, lo dejan solo en raso o lo ponen forradito, como ya les digo. Les voy a dar las medidas que serían las siguientes. Bueno, una vez que yo ya llegué acá arribita, nada más voy a rematar y vamos a dejarlo por ahí para explicarles cómo fue que elabore lo de la faldita. Quiero que lo vean acá. Ya aquí lo tenemos ya preparadito. Una vez que yo ya tengo lista la botellita con la guata preparada, voy a tener la falda. La falda va a ser de la siguiente manera. Vamos a medirle también el mismo largo en raso. Entonces voy a poner 45 centímetros de ancho por el largo que me va a dar la botellita y luego voy a fruncir. Si lo voy a poner la organza, la organza también la voy a poner en la misma medida. Va a ser de 45 centímetros por el mismo largo. Solo que quiero que vean acá en la muestra que viene más larguito el de la organza para que se le note, digamos, como el fondo del trajecito y este es el de la organza. Ustedes le van a poner ahí un poquito, ahí mis compañeros le están enfocando. Yo le puse un cordoncito dorado o encaje dorado. Ya es a gusto de ustedes. Nosotras acá les damos la idea y ustedes hacen la decoración a su gusto. Una vez que yo ya tengo preparadas esas falditas de la organza y lo que es el raso, lo que voy a hacer es fruncir. Simplemente voy a fruncir como lo hemos hecho en anteriores veces. Simplemente frunzo y voy a colocarlo dentro de la botella. Vamos a meter la botellita por acá para que les quede la idea. De esta forma yo voy a venir y voy a fruncir acá. Una vez que yo ya tengo esto aquí fruncidito, de esta forma, entonces voy a poner, si voy a ponerle a la organza, entonces uno o las dos telas al mismo tiempo. Vamos a ponerle por acá la agujita para que me les quede la idea de cómo va a quedarnos esto. Entonces, una vez que yo ya tengo esto fruncido y tengo el de la organza ya preparado, ya ahí tendría lo que va a ser la faldita. Vamos a explicarles lo de las manguitas. Las mangas yo las elaboré de la siguiente forma. Vean. Las manguitas van a tener 40 centímetros por 8 centímetros. Les vuelvo a repetir, lo que son los brazos son 40 por 8 y voy a hacer lo siguiente. Vamos a pasar esto para acá para que les quede mejor. En el centro, vean que yo acá lo cosí, cosí el lado largo y cosí los extremos. Simplemente en el centro yo vengo y voy a hacer un nudito para simularle que son las manitas de mi angelito. Que les quede exactamente, ven de esta manera, el nudito, ¿verdad? Que quede flojito, no les vaya a quedar como muy tallado para que se note como que sean los bracitos del angelito. Por acá también les traje lo que va a ser la blusa. En la blusa, se acuerdan que cuando hicimos los faroles hicimos los círculos. En este caso también vamos a hacer un círculo y nada más le vamos a hacer un orificio en el centro por donde podamos meter ya la boca de la botellita. Por acá yo traje un cordoncito dorado, que quiero que lo observen acá. Este cordoncito yo lo voy a venir y lo voy a ir colocando alrededor del círculo para que me quede más finito, más detallado. Un detallito es que me le pongan el mismo encajito que ustedes van a poner en el cuello. Traten de que sea el mismo que le van a poner en la fanda. Para que les quede mucho más delicadito el trabajo. De esta manera vamos a irlo colocando a todo el contorno del círculo del cuello. Quiero que lo observen acá. Vamos a irlo colocando poco a poco. Acá yo corté el círculo con una tijerita de picos para que me quedara mejor terminado el trabajito. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a irlo pegando. Mientras yo pego esto por acá, queremos invitarlas a que llamen al teléfono de la sede al 2223-4880. Y ahí con mucho gusto les van a dar información de todos los cursos que se están impartiendo. O incluso si ustedes desean que nosotros vayamos hasta sus comunidades, con mucho gusto nos llaman y nos desplazamos para poder dar las lecciones allá. Y para que ustedes comiencen a aprender a hacer todos estos pequeños detallitos. Este angelito, como les dije, les va a servir tanto para centros de mesa de primera comunión o lo podemos hacer navideño. Igual, si lo hacen navideño, pues le ponemos cositas navideñas, verdes, rojas o del gusto de cada una de ustedes. Vamos a terminar acá de colocarle bien ya lo que es la decoración del encajito dorado para explicarles cómo es que yo lo voy a incorporar a la botella de manera que me quede ya la forma del cuellito. Por acá siempre les digo pongan el poquito de silicón, ¿verdad? Para que se les vea mejor el trabajito. Cuando llegamos ahí, ya venimos y cortamos el excedente. Ya aquí tendríamos listo lo que va a ser la parte de la blusita. Por acá, cuando ya teníamos listo las dos faldas, ¿se acuerdan ahora? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Nada más voy a venir, voy a incorporar el asunto del cuellito de esta manera. Bueno, amigas, esta es una idea más que le ha dado su programa Mujeres del 2000. Y recuerden, estas ideas ustedes primero las vieron aquí en su programa. Muchas gracias y bendiciones. Mujeres del 2000 Muy buenos días en nuestra sección de odontología. De nuevo estar con ustedes, para mí es un placer y una gran bendición. Les voy a hablar de un padecimiento que lo sufre, y casi que podría decir que lo sufrimos todos, que es el bruxismo, el rechinar de dientes. Eso lo van a sufrir desde niños hasta adultos, pero cuando se complica o cuando ya se vuelve, digamos, nocivo, puede ser muy complicado, principalmente porque los desgastes que se van a dar son severos. A veces son localizados, a veces es solo una zona de la boca o a veces es la parte frontal, porque hay rechinado o apretar de dientes. Siempre los dos van a producir algún tipo de desgaste, pero eso es importante. ¿Qué lo ocasiona? Bueno, es un movimiento involuntario que se va a dar y se va a presentar principalmente en la noche, cuando el paciente está dormido. Y entonces, al ser involuntario, no podemos controlarlo, no podemos educar al paciente para que no lo haga porque no lo está haciendo al propio. Nadie, o por lo menos la mayoría de las personas, no se van a hacer daño a sí solas, conscientemente, y al rechinar los dientes pueden llegar. Los casos que les presentamos son una indicación clara de lo que se puede estar dando. ¿Y cómo se pueden ver? Pero también, el caso del después, ¿cómo podemos rehabilitar? Hay casos muy severos, como se ve en este caso, donde vamos a ver casi que, yo puedo decir que dos tercios del diente fueron consumidos y que se desgastaron. Realmente es como que si se los hubieran comido, y entonces el paciente no solo pierde la capacidad o el gusto de sonreír, sino que también el problema ya se vuelve masticatorio y también se vuelve incómodo, incómodo para el paciente porque hay dolores en la mandibular, dolores de cabeza, dolores de espalda, y se vuelve severo al punto que puede llegar a darse el hábito tan fuerte que lo hacen diurno y el paciente lo empieza a hacer inconscientemente cuando está sentado, cuando va manejando, cuando está frente a una computadora, y empiezan a apretar y a rechinar los dientes. En muchos casos, quien manifiesta, digamos, inicialmente, en el proceso inicial, va a ser el cónyuge o la persona con la que el paciente duerme, porque hace un ruido peculiar, hace un ruido de desgaste, donde los dientes están constantemente rechinando. Cuando lo encontramos en niños, generalmente es temporal y a veces, como les decía, como es una cuestión emocional, está muy asociado con lo que es estrés y el estrés no necesariamente negativo, puede ser un estrés positivo, puede ser una emoción de algo que el paciente está consciente que va a pasar, pero no sabe cómo expresarlo y en la noche, pero se puede volver intolerable. Entonces, ¿qué recomendamos? Bueno, visitar al odontólogo, se le hace una plaquita para dormir, esta es una plaquita que lo que va a hacer es prevenir que usted a la hora de rechinar desgaste los dientes contra dientes y no que va a desgastar la plaquita, además le va a mantener en posición de descanso. Generalmente, cuando nosotros tenemos la boca cerrada, no estamos apretando los dientes, lo que tenemos es un espacio de unos 3 milímetros. Sí les digo que, como tal, el padecimiento no es curable, lo que se puede hacer es manejarlo de una manera donde el paciente comienza a controlar esas emociones y al nosotros usar esa plaquita para dormir, vamos a evitar que se haga el desgaste. Importante poder reponer esas piezas desgastadas. No las recomiendo hacerlo con una resinita o con una calcita, como hace mucha gente, porque lo que van a hacer es terminar de volvérselas a desgastar. Hay que hacer un aumento de dimensión y eso quiere decir que hay que separar un poquito más los dientes para poder nosotros crear ese espacio para poderle reponer esos dientes desgastados. No es una faceta normal de desgaste, es una faceta normal y lo vamos a encontrar en todas las edades. Por supuesto que cuando hay más nivel de estrés va a ser mucho más severo. Les agradezco su atención. Nos pueden llamar al 4010-3333 y vamos a estar para servirles y ayudarles en cualquier... este u otro problema que ustedes tengan a nivel dental. Muchas gracias. En la sede de Mujeres del 2000 usted puede iniciar cursos muy especiales que ya son los últimos, por cierto, de este año en esta materia, que son técnicas de uñas y diseño de uñas con Yomayra y Leidy en la sede de Mujeres del 2000. Ahora bien, en Lencería tenemos el curso de Brasier. Esa solicitud de muchas personas que nos han pedido este curso, bueno, usted lo va a poder realizar junto con doña Ania en la sede de Mujeres del 2000. Infórmese 22-23-4880 para que usted así pueda hacer su matrícula en la sede en San José Centro. Y ahorita vamos con más de nuestro programa. Hola, ¿cómo están? Yo sumamente contenta de estarlas acompañando nuevamente en Mujeres del 2000. Y es que hoy me acompaña uno de los productos estrella que tiene Costa Rica y para todos nosotros. Es un producto que dice presente y que definitivamente se quedó. Es hidrocolagina 21. ¿Por qué hidrocolagina 21 se llama hidrocolagina 21? Bueno, 21 son las 21 formas distintas que necesitamos todas las personas colágeno en nuestro cuerpo. En las articulaciones, en la piel, en el cabello, incluso hasta en la mirada. Y es que también tenemos que tomar mucho en cuenta que a nosotras las mujeres, cuando esas líneas de expresión nos empieza a salir y nos sentimos un poco incómodas, es por falta de colágeno. Colágeno vino para decir presente. No es algo que nos estamos inventando. Definitivamente hidrocolagina 21 está diseñado para usted, porque lo necesita, porque nuestro cuerpo lo necesita. Hidrocolagina 21 es el colágeno que necesitamos diariamente para poder nutrir nuestra piel, nuestro cabello, las líneas de expresión y también las articulaciones. Hidrocolagina 21 es definitivamente el complemento que usted necesita tener en su casa. Se puede tomar de diferentes formas. Por eso lo que tiene que hacer en este momento es decir, ¿será que yo necesito? ¿Me duele las manos cuando estoy escribiendo mucho? ¿Cuando estoy cocinando? ¿Me duele la espalda cuando estoy sentado mucho tiempo? Hidrocolagina 21 es lo que usted necesita. ¿Usted más o menos se siente identificado con este tipo de situaciones? ¿Le duele la espalda? ¿Le duele las articulaciones? Hidrocolagina 21 es definitivamente lo que usted necesita. Y puede llamar en este momento al 4001-8771. ¿Qué le parece si le hacemos un 50% de descuento? Un 50% de descuento le vamos a hacer si usted nos llama en este momento. Pero eso sí, tienen que llamar en este momento porque en las intervenciones es cuando nosotros les damos a ustedes los descuentos. Así como lo escucha, este es el momento perfecto para que usted nos llame y tenga ese 50% de descuento. Pero como nos está viendo aquí en Mujeres del 2000, ¿qué le parece si usted se siente, dice, no, yo la verdad, Vanessa, sí me siento identificada con usted, me duelen las articulaciones, tengo el cabello sumamente opaco, no sé, siento como muchos dolores, me están saliendo las líneas de expresión. Creo que necesito Hidrocolagina 21. Usted tiene que llamar en este momento al 4001-8771. Pero usted quiere ver cómo ha hecho estragos, como decimos a lotico, Hidrocolagina 21 y se queda y está para quedarse. Muchas personas como usted y como yo lo está utilizando. ¿Quiere ver usted cómo lo están utilizando? Bueno, pues vamos a irnos a la calle con nuestro equipo para que vean todas las personas que dicen sí a Hidrocolagina 21. Vamos a ver qué es lo que dicen ellos y si realmente nos lo están recomendando. Bueno, mi problema es que yo soy pintor, me dedico a la pintura y la pintura se necesita mucho movimiento de muñeca y la articulación, ¿verdad? Acá, entonces ya después de 30, 40 años de estar pintando, uno tiene ciertos problemas, sobre todo en el túnel calpal y tal vez aquí los hombros, las articulaciones. Entonces, un amigo me habló del producto y entonces decidí empezar a tomarlo y ya vi que sí, que ya me empieza a funcionar, ya siento más flojo acá, ya no me duele tanto a la hora de mover y todo el asunto. Entonces, yo lo recomiendo el producto perfectamente. Bueno, yo tuve un accidente laboral y a raíz de ese accidente me tuvieron que operar la rodilla y me recomendaron Hidrocolagina y después del accidente he tenido mucho positivismo en mi vida a raíz de este producto, debido a que antes sentía mucho dolor y ahora me siento mejor, incluso las condiciones del cabello, un poco más sedoso, la piel un poquito más fresca. Y la verdad es que eso ha traído a mi vida, pues, más alegría y no sé, para mí es un muy buen producto. ¿Lo recomiendas? Por supuesto, claro que sí. ¿Funciona? Sí, sí funciona, definitivamente, lo recomiendo. Increíble, ¿se dieron cuenta el montón de personas que realmente están usando Hidrocolagina 21? Definitivamente es lo que hace completamente la diferencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Llamar en este momento, este es el instante, no después. Me dicen, Vanessa, es que yo llamé, pero un poquitito más tarde, es que estaba haciendo los quehaceres, las cositas de la casa, del hogar, estaba limpiando y no me dio tiempo de apuntar el teléfono que usted estaba diciendo, entonces yo llamé después y no me hicieron el descuento. Es que tienen que llamar ahorita, este es el momento que tienen que llamar para poderle hacer ese descuento, 4001, ahí tiene un lapicero rápido a mano, sí, bueno, ya, ya, este es el momento de apuntar el número de teléfono o llamar ya. Ah, por ese 50% de descuento, 4001-8771. Yo feliz y nosotros nos quedamos con más de Mujeres del 2000. Usted puede adquirir la revista Mujeres del 2000 edición número 8 a través de ese teléfono que aparece aquí en pantalla. Y si usted quiere esta revista, pueden hacérsela llegar hasta su casa de forma gratuita el envío, o sea, que no le cobran el envío hasta su casa. Así que entonces aproveche el número de teléfono que está aquí en pantalla para que así haga su pedido de la revista de Mujeres del 2000 edición número 8. Y ahorita nosotros continuamos con más del programa. Buenos días, amigas, un placer nuevamente estar con ustedes aquí en su programa Mujeres del 2000. Hoy les voy a enseñar a hacer lo que es la abuelita, que se la traigo ahí de muestra. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Aquí tenemos una macetita, acuérdense, amigas, que antes de empezar a trabajar con las macetitas de barro, primero las vamos a lijar y después las lavamos. ¿Para qué? Para quitarle las impurezas de cada maceta. Entonces, vea que yo aquí hice una ruedita de muestra para hacer lo que es el pechito del vestido. Entonces, aquí yo lo voy a marcar. Vean aquí donde queda marcado, entonces aquí yo le sigo con el lápiz hasta la parte de arriba. Ahora, vamos a hacer lo que son los tirantes porque ella va a llevar un delantal. Entonces, ¿qué le voy a marcar yo? Aquí nada más como un medio centímetro y le vamos a pasar el lápiz aquí así, nada más. Entonces, yo lo bajo con el mismo lápiz. Aquí no vamos a tener ningún molde si no lo vamos a hacer a cálculo. Entonces, lo vamos a agarrar aquí y le hacemos como en forma de una curvita y volvemos a hacer otra curvita y bajamos. Esto va a ser lo que es el delantal. Lo hacemos al otro lado igual. Vamos a presentar aquí el moldecito que tenemos y lo vamos a marcar. ¿Ok? Nada más es para marcar la tirita. Y lo vamos a marcar aquí, más o menos calculando que nos quede a nivel. Y hacemos otro colochito por aquí y este va a ser el delantal. Ahora, ¿cómo vamos a hacer lo que es el lacito de atrás? Entonces, en esta parte de aquí vamos a tirar una línea, volvemos al otro lado, lo volvemos a hacer aquí y lo empatamos. Ahora, hacemos de la parte de abajito otra línea como simulando los tirantes del delantal. Igual aquí. Y tenemos lo que son las tiras. Ok. Ya ahí empezamos a lo que es pintar la pieza. Pero ya cuando tenemos pintado, yo les voy a mostrar cómo vamos a hacer lo que es el lazo. Entonces, el lazo lo tomamos aquí, calculamos el centro del delantal y vamos a hacer como en forma de un corazón. Aquí, lo voy a presentar, lo vamos a marcar aquí y lo llego aquí. Lo volvemos a marcar hacia el otro lado, hacemos como en forma de un corazón y llegamos aquí. Entonces, cuando ya lo tenemos pintado, ya hemos hecho las sombras y las luces, con un pincel nada más vamos a marcar el lacito. Ok, amigas. Entonces, aquí yo voy a poner esta parte aquí abajo. Yo ya traigo una adelantada donde vamos a hacer las sombras. Yo ya aquí le he adelantado bastante, pero les dejé una parte para que ustedes puedan apreciar. Vamos a tomar un verdecito claro y vamos a hacerlo por dentro del blanco, marcarle aquí la línea. Vean que con el pincel, con el flotado lo vamos a hacer. Acuérdense que mojamos un poquito el pincel para que el pincel nos quede húmedo y nos pueda facilitar lo que es la sombra. Ok, aquí ya marcamos lo que es la parte de adentro. Igual donde está todo el delantal, amigas, acuérdense que vamos a hacer la parte de todo lo blanco por dentro en amarillito y por fuera un verde oscuro. ¿Cómo vamos a hacer igual lo que son las bolsitas del delantal? Igual, vamos a hacer en forma de una V, aquí, lo presentamos aquí, volvemos a tomar la pintura y lo vamos a hacer aquí. Entonces tenemos lo que es el delantal y las bolsitas. Vamos con la parte afuera del vestido. Vamos a tomar un verde más oscurito, le vamos a dar vuelta a la piecita y le vamos a marcar aquí. Ok, entonces ya tenemos lo que es el vestido bastante adelantado. Entonces aquí vamos a seguir todo lo que es el borde del delantal. Esta abuelita es muy bonita porque uno se lo puede regalar a la abuelita de uno. Este, ya pasó el día de la madre pero viene Navidad. O igual, si vamos a festejarle a la abuelita la fiestita de cumpleaños, entonces un regalo de estos quedaría uno muy alto. Ok, ya tenemos lo que es el delantal. Ahora vamos a hacer, las bolitas que yo le hice nada más es como de decoración con blanco. Entonces, vamos a coger un puntero y vamos a hacer grupitos de tres, que no nos queden muy pegados los puntitos para que no marquen mucho. Voy a darle vuelta aquí así para que lo puedan apreciar. Vea que aquí lo vamos a ir presentando. No van a quedar muy pegados, simplemente nada más ahí para que se vea la decoración, que es un vestido que trae puntitos. Igual, si lo queremos hacer con florcitas, se pueden hacer con florcitas. Yo lo hice todo en puntitos. Después, en las bolsitas del delantal, le vamos a hacer, para que no queden así tan simples, unas florcitas. Algo muy sencillito. Entonces, aquí yo termino ya con lo que es el delantal. Ok, vamos a ir con lo que son las florcitas de las bolsitas. Igual, con puntitos. Vamos a hacer aquí cinco puntitos en forma de círculo, en un color rosadito oscuro. Y los volvemos a remarcar para que se nos note bastante. Ok, limpiamos el puntero. Ahora voy a tomar anaranjado. Igual, vamos a marcar aquí cinco puntitos en forma de círculo. Y tenemos la florcita. Tomamos amarillo y le ponemos en el centro. Vea que es algo muy sencillo, pero se ve muy bonito lo que es en la maceta. Ahora tomamos un pincel bien finito. Y vamos a tomar verde oscurito y vamos a cruzar los palitos. Lo vamos a hacer aquí así, cruzándolo para este lado. Y le doy vuelta aquí a la mano mía y hacemos el otro. Ok. Ahora voy a tomar el verde clarito y un verde oscurito, los dos juntos. Y vamos a hacer lo que son las hojitas. Ok. Los tenemos aquí. Igual al otro lado. Vamos a hacerle un par de hojitas. Aquí. Ok. Tenemos listo lo que es el delantal. Ahora vamos a ir con lo que son las piernitas. Las piernitas son todas blancas. Igual le vamos a dar la sombra con el verdecito claro. En la parte de abajo, que es aquí, le vamos a dar todo alrededor. Acuérdense que esto nada más mojemos el pincelito para que nos pueda resbalar y nos queda fácil. Así no nos cuesta porque el pincel, entre más seco, más nos va a costar dar el flotado. En cambio, mojadito, nos queda mejor. Ok. Le damos vuelta a la piernita y le hacemos la parte de aquí arriba. Ok. Aquí lo vamos a seguir para terminar lo que es la muñequita. Bueno, amigas, se nos ha acabado el tiempo. Aquí yo me voy a quedar terminando la muñequita y la voy a dejar más con el programa Mujeres del 2000. Mil bendiciones. Bueno, y ahora vamos a continuar el programa, pero antes quiero recordarles los diferentes cursos que en la sede de Mujeres usted puede recibir. Y están por iniciar el de diseño de uñas y el de técnicas de uñas. No se lo pueden perder con Yomaira y Lady en la sede de Mujeres del 2000. Ahora con doña Aña está por iniciar el curso de braciares 22, 23, 48, 800, para que soliciten información. Y no pierdan la oportunidad de iniciar estos últimos cursos del año. Y ahorita vamos a continuar en el programa. Estoy en compañía de Marianela. Buenos días, Marianela. Muy buenos días, señor Mujeres. Y hoy vamos a hacer cafecito, claro que sí. Ahora estamos aprendiendo cómo hacer café, café gourmet, café diferente y siempre experimentar. Háblenos un poquito del café, ¿qué nos va a hacer? Bueno, para hoy les traje una receta 100% original para el programa. Por las características que tiene. Vamos a usar un tueste medio, un tipo de amulienta de este café no es tan fina, es tipo medio, para lo que vamos a preparar. Porque el café tiene cuerpo, balance, aroma, acidez. Entonces, como dicen varios poetas, es como una mujer. Así que entonces, vamos a hacer, los dos son cafés fríos, ¿verdad? Sí, hoy los dos son cafés fríos, son casi que la misma preparación, pero de dos formas totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, vamos a usar lo que son acá, tenemos unas fresas, vamos a ponerlas por acá. Esas son unas fresas maceradas en ron, que ya vienen listas porque hay que dejarlas reposar una hora antes en el refrigerador. Entonces, aproximadamente son 300 gramos de fresas, ralladura de naranja, media taza de azúcar y una cucharada de ron. Excelente. Entonces, iniciemos. Perfecto, entonces, Doña Maurengüi nos va a ayudar, nos va a preparar un café, un expreso, porque para las dos bebidas necesitamos expreso. Entonces, nos va a preparar un expreso en V60. Igual lo podemos preparar en el chorreador, en el coffee maker, por eso no. Entonces, ponemos igual dos cucharadas de café por taza de agua. Vamos a ver. Esto se llama V60. V60. En Brasil hay así unas, este, también este tipo de tacitas y se utilizan, así chiquititas y más grandotas. No sé cómo le llamarán, ahorita realmente se me escapa la memoria, pero se utiliza mucho para hacer el cafecito. De hecho, si lo vemos, este, tiene la apariencia de ser una taza de café. Tiene la forma igual cónica, este, que... Hasta con la agarradera. Sí, porque entonces es más fácil, digamos, cuando vos vas a una cafetería es más fácil de retirar y dejarte el café en la taza. Claro. Y me dice usted que es... ¿Hago toda la agüita que está aquí? Uh-huh. Y como podrán notar, es este, en forma igual de goteo. Va cayendo de forma muy lenta para que se extraigan todos los sabores del café. Esa es, digamos, la... Y para que quede bien fuerte, porque realmente queda fuerte, ¿verdad? En realidad, sí, para las bebidas que vamos a preparar hoy, sí lo necesitamos bastante fuerte, porque, por ejemplo, para el granizado de expreso necesitamos tres tazas de expreso y media taza de azúcar. Entonces, se prepara el expreso, cuando está caliente se disuelve el azúcar, ya este viene preparado, entonces, se disuelve ya el café caliente con la media taza de azúcar, esperamos a que se enfríe completamente y lo metemos al congelador. Entonces, en los primeros 30 minutos lo sacamos, lo movemos con un tenedor, después lo volvemos a meter otra vez al congelador durante una hora y cada 20 minutos tenemos que estarlo sacando para que nos dé esta textura que está acá. que son como cristales. Ya lo vamos a ver ahí, a eso, ahí está en pantalla. Acá. Que son como cristales. Esa es la textura que queremos. Y ahora que usted hablaba de expreso, Marianela, tengo una duda. Porque generalmente, o sea, por lo menos dentro de mi ignorancia en este capor, ¿no? Yo tenía que el expreso solo se podía hacer como en esas maquinitas especiales. Se tiene la noción de que solamente en las máquinas especiales para cafetería. Con café prensado, muy fuerte, etcétera, etcétera. Pero también, gracias a nuestros productores nacionales, tenemos muy buen café, entonces podemos aprovechar eso y preparar en nuestras casas un buen expreso. ¿Con simplemente ese tipo de aparatitos? Con simplemente. ¿O con un chorreador, como dijo usted al inicio del segmento? Con un chorreador, con un coffee maker, con la prensa francesa. O sea, hay variedad de métodos para preparar un buen expreso en nuestra casa. Excelente. Bueno, entonces continuamos. Ya chorrea. Ok. Acá, en la licuadora, ya después de que se saca el expreso congelado, lo ponemos en una licuadora. Acá solamente está el expreso, no tiene nada más. Entonces, acá lo que vamos a poner es leche evaporada con leche condensada. Entonces, imagínense en el antojito. Sí, 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 claro, por supuesto. Totalmente laica. Completamente. Y, aparte de eso, si nos ponemos a pensar, va acompañado con las fresas maceradas en rombo. Entonces, vamos a poner la licuadora un segundito. Tratamos de no licuarlo mucho para que no se quiebre mucho el... ¿Pasa la copa? Sí, por favor. Pero en este caso, como las otras veces, entonces, acá ponemos las fresas ya listas, maceradas. Y, como podrán notar, se obtiene un color rojo muy intenso, sin necesidad de cocinar las fresas. Las fresas, sí. 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 Después de que ya las tenemos listas, tomamos la bebida, la preparación. Y el secreto es poner la cuchara lo más cerca a la copa, para que el líquido vaya de forma lenta, vaya acariciando la copa y no se mezcle completamente con las fresas. Sino que quede como una camita, las fresas en el fondo. Las fresas en el fondo. Si queremos decorar, para llamar un poquito más, podemos ponerle un poquito de fresas o solamente... el jugo de la fresa. Y ya está la presentación. Y lo acompañamos, lo ponemos acá. Entonces, se pueden notar los cuadritos de fresas en el fondo de la copa, ciertos tonos rojos y el hielo cristalizado en el centro de la copa. Excelente. Ahora, ya hemos llegado al final de este segmento. Sí. En un próximo segmento vamos a hacer el de... el chúchil... o no, con chúchil, no, ¿cómo es el...? El granizado de expreso. El granizado de expreso con jarabe de aranda. Así que entonces, en un próximo segmento no se lo puede perder. Vean qué delicia de café este. Realmente hemos aprendido bastante. Espérenlo porque se los prometo que va a ser delicioso. Gracias, Anelita. Con muchísimo gusto. Y nos vemos... Dentro de unos segunditos, unos minutitos, que nos vamos a un corte y luego regresamos. Muy buenos días otra vez en este subprograma. Mujeres del 2000. Y bueno, hoy vamos a finalizar con ese proyecto que paso a paso ustedes han venido viendo, ¿verdad? En este segmento de pintura, por supuesto. Bueno, ahora lo que vamos a terminar y finalizar, como les digo, es con lo que era el colibrí. Vamos a empezar con la parte de la cola de colibrí. Como pueden ver, aquí es la parte de la cola. Vamos a utilizar un color azul en todas estas líneas que anteriormente habíamos dibujado. Y la vamos a separar cada una de estas líneas que hicimos con un poquito de negro. Vamos a utilizar la línea con el pincel totalmente inclinado, como ven. Y lo van a deslizar así, poco a poco, solamente por la orilla de esa coleta que tiene ese colibrí. Ok, ya tenemos la línea de la cola. Aquí también tenemos otras líneas de la parte de la ala. Pero antes de trabajar estas líneas con estos colores, vamos a trabajar el cuerpo del colibrí. ¿Qué colores vamos a usar? Bueno, los colibríes son avesitas que son de múltiples colores. En este caso, ustedes pueden jugar con los colores, ¿verdad? Entre más colores le tengan, queda mejor la figura. Recuerden que son aves de mucha variedad, de muchas especies. Entonces, ustedes pueden utilizar colores diferentes, colores llamativos. Aquí en este caso vamos a utilizar un color claro por acá. Y vamos a utilizar un color más oscuro, que sería en este caso el morado. Y lo vamos a hacer como en forma de golpes. Ok, en forma de golpes, en toda la parte del cuerpo, en toda la parte de arriba. Ok. Aquí vamos a utilizar un poquito de blanco para que ese morado se mezcle a la misma vez con el blanco. Nos vamos a meter en cada una de esas líneas, cada una de esas líneas que habíamos hecho con el mismo pincel, que lo habíamos delineado, hasta llegar exactamente hasta donde está la coleta. Entonces, aquí, en esta manera ya formamos lo que es la coleta, lo que es la coleta y lo que es la parte del cuerpo del colibrí, la parte de atrás. Ahora bien, vamos a trabajar mientras se va secando esta parte, esta pintura, para volver a meterle otro tipo de pintura, vamos a trabajar con la cabeza del colibrí. Bueno, con la cabeza iniciamos primeramente con el mismo pincel acostado, como les digo, en la parte de abajo de lo que es el pico. Recuerden que ellos tienen un pico largo, ustedes lo tiran así, los delinean, estén siempre mojando el pincel cada vez que van a hacer un cambio de color y limpian, por supuesto, el pincel para que hagan ese cambio de color y no se mezcle mucho los diferentes tipos de colores que queremos utilizar. Aquí vamos a utilizar un blanco que a la vez, a la hora de combinarlo con el negro, va a formarnos un gris. Ok, nuevamente seguimos con la parte de la cabeza, utilizar un color claro, en este caso vamos a utilizar un blanco aquí abajo, siempre en golpecitos. Recuerden que estamos trabajando con la parte del cuerpo con forma de golpes y arriba vamos a subir con un color verde, color verde light. Para que no se parezca mucho al fondo de ese verde light, para que no se confunda con el fondo que está en la parte de atrás de la figura del colibrí, vamos a utilizar un color más claro, perdón, un color más oscuro para hacerlo resaltar, ¿verdad? Ahora en este caso, vamos a hacer resaltar lo que es la cabeza del colibrí. Ok, aquí vamos a meterle un poquito de amarillo en el centro. Ok, ya tenemos la cabeza del colibrí, la parte de atrás del cuerpo, nos falta el ojo. El ojo lo vamos a utilizar con un poquito de negro, como haciéndole una pequeña máscara al colibrí. Ok, ahí está la forma del ojo. Y ahora sí, vamos a utilizar el mismo color que utilizamos en la coleta para darle las líneas de esas plumas de la parte de la ala. Igual, con los mismos colores, un azul de arriba hacia abajo, saliéndose, que no quede ninguna de esas partes incompletas, las partes blancas, que no quede completa, ustedes lo van a cubrir totalmente con el azul y se van a salir un poquito hacia el fondo, ¿verdad? Como en forma de pico en cada una de esas líneas que ya estaba formada la figura. Una vez que esté formada ya todo lo que es el relleno, todo lo que es la parte azul, de la misma forma que hicimos anteriormente en la parte de abajo, vamos a delinear con la pintura negra, con un poquito de pintura negra. A veces el pincel tiende a escoger mucha pintura, entonces ustedes pueden limpiar en el mismo trapito que van a limpiar el pincel, que a la vez lo lavan, pueden quitar un poco de ese exceso de pintura en el pincel, ¿verdad? O pueden utilizar bien una paleta, ¿verdad? En este caso yo estoy utilizando ese mismo trapito, ya tenemos la forma, ya la tenemos marcada, lo que es las alitas, las plumas de las alitas, ahora sí falta el cuerpo, el cuerpo de esas alitas. Les recuerdo que tenemos a la venta los productos para hacer este tipo de dibujo que estamos utilizando acá. Tenemos las pinturas, que son 12 pinturas, es una promoción que estoy sacando en este programa solamente. Aparte de las 12 pinturas, vienen lo que son las figuras o los moldes o plantillas, como ustedes quieran llamarlo, de estas mismas abecitas que son los colibrí. Es exclusivamente para hacer esta pintura que estamos haciendo en este canal. Y aparte de eso viene el granito. El granito es la textura que utilizamos para el árbol. Los que han seguido el programa han visto cómo se ha utilizado cada una de estas diferentes materiales. Aparte de eso viene un lindo bolso. Y algo que no está en la pantalla, que es la camba o el lienzo, eso está adicionalmente, también va incluido con el mismo paquete. Ustedes nada más me llaman y yo con gusto les doy más información de dónde conseguirlo y en qué lugares conseguirlo. Aquí con un pincel más amplio, más ancho, vamos a golpear poco a poco la parte del colibrí, ya formando el cuerpo y la parte de él. Y aquí en la parte de abajo, para separar lo que es la cabeza y la ala, vamos a utilizar un color más fuerte. En este caso vamos a utilizar un color turquesa. Aquí vamos a separarlo para diferenciar lo que es la cabeza y lo que es la ala. Ahí ya tenemos el colibrí en sí. ¿Qué nos faltaría? Bueno, nos falta un pequeño ojo que tienen los colibrís por acá. Vamos a hacer un pequeño ojo y lo vamos a marcar con negro. Ya tenemos el colibrí. Ahora, para seguir con la rama, ya para finalizar lo que es la pintura, vamos a coger un poquito de pintura blanca, ¿verdad? Para darle un poquito más de luz, un poquito más de pintura blanca y vamos a continuar con la rama para que vean que es parte de este tríptico. Recuerden que lo estamos utilizando, un tríptico. Entonces, con esto ya finalizamos este programa. Espero verlos el próximo segmento a ustedes por este mismo canal y muchas gracias por su atención. Bueno, ya hemos llegado al final del programa. ¿Lo disfrutó? Espero que sí. Como quiero que también disfrute este fin de semana que va a tener usted al lado de toda su familia. Nos vemos el próximo lunes a las 10 en punto aquí en Canal 13 y en Mujeres del 2000. Que Dios me le continúe bendiciendo. Nos vemos el lunes. Mujeres del 2000. Mujeres del 2000. Mujeres del 2000. Gracias por ver el video.